... AMUS vuelve a casa. Firmado un convenio de colaboración... ...entre el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros... ...y Acción por el Mundo Salvaje... ...que posibilitará la realización de talleres... ...de Educación Ambiental, Semana de la Naturaleza... ...y participación en la Summer Camp 2020. La primera actividad arrancará en marzo... ...y se trata del primero de los dos talleres... ...de Educación Ambiental que se va a ofertar. Este primero está destinado a niños y niñas... ...de 7 a 10 años, será impartido por Carmen Maestre... ...bióloga y antiguo alumna de lo que fue... ...el Aro de Naturaleza. Las inscripciones se abren el 17 de febrero. El acto de presentación ha contado... ...con la participación de Vivi Mayo, concejala de Juventud... ...de Funciones, Francisco Carmona, coordinador de Juventud... ...Álvaro Mayo y Antonio Pinilla, fundadores de AMUS... ...y Carmen Maestre, bióloga y monitora... ...del Taller de Educación Ambiental. Y bienvenido a la presentación del convenio de colaboración... ...que va a tener lugar entre el Ayuntamiento de Villafranca... ...de Los Barros con AMUS, durante este año 2020. Es una apuesta de toda la corporación... ...y de la Delegación de Juventud. Era, y es un deseo de este Ayuntamiento... ...trabajar con AMUS y volver a retomar las actividades que tuvimos... ...y que tan buen recuerdo han dejado en Villafranca... ...de muchos chicos, que hoy personas ya mayores. Este colectivo de hombres y mujeres de AMUS... ...lleva más de 25 años luchando incansablemente... ...en la protección y la conservación de las especies... ...y hábitats naturales. Fue declarada Entidad de Utilidad Pública en el 2017... ...y el pasado mes de diciembre de 2019... ...recibió la medalla de oro de Villafranca... ...que es la máxima distinción de nuestra localidad. Por todo ello, este convenio que tendrá actividades... ...a lo largo de todo 2020... ...y que tenemos la seguridad de que continuará... ...y se reforzará en los próximos años... ...va a permitir a los jóvenes de Villafranca... ...conocer el entorno natural de nuestras tierras... ...poner en valor el trabajo que realiza AMUS... ...y ante todo sensibilizar y mejorar el futuro... ...de nuestra sociedad con una apuesta ecológica. Este convenio pondrá en marcha talleres de educación... ...ambiental, la Semana de Naturaleza... ...la participación de AMUS en el San Mercán 2020... ...y alguna actividad más. Por ello, agradecer el trabajo de AMUS... ...y en especial a Álvaro y a Pini... ...que fueron los gestores, impulsores de este bonito proyecto. Muchas gracias y que ya volváis a vuestra casa. Y como bien decía Vivi, era una apuesta muy importante... ...por parte de la Delegación de Juventud de este Ayuntamiento... ...el retomar el trabajo con AMUS. Presentamos una de las primeras actividades... ...que están recogidas en el convenio de colaboración... ...entre AMUS y Villafranca de los Barros... ...entre su Ayuntamiento... ...que van a ser estos talleres de educación ambiental... ...van a tener lugar todos los viernes... ...desde el mes de marzo hasta que termine el mes de mayo. Estos talleres serán de cinco y media a siete de la tarde... ...y tendrán lugar en el Hospital de la Fauna Salvaje de AMUS. A partir del próximo lunes... ...en las instalaciones de este Ayuntamiento... ...en la Oficina de Información Juvenil... ...todos aquellos interesados podrán inscribirse. La cuota de inscripción son 25 euros por el trimestre completo... ...y está dirigido a niños entre siete y diez años. Será por orden de llegada porque son 20 participantes... ...los que podrán, digamos, acogerse a esta primera actividad. Sabemos que es poca capacidad para la demanda que vamos a tener... ...estamos seguros que en la primera semana o en los primeros días... ...estará ya lleno este primer trimestre de talleres... ...pero, como decía anteriormente Vivi... ...este convenio tendrá continuidad con una semana de la naturaleza... ...que tendrá lugar a lo largo del mes de junio. Todos los alumnos que vamos a tener en el San Mercán... ...durante los meses de julio y agosto... ...también van a tener la oportunidad de tener talleres con AMUS... ...en estos meses... ...y volveremos a retomar estos talleres de educación ambiental... ...desde los meses de octubre a diciembre. Desde la Delegación de Juventud alcanzamos el tercer reto del año. El primero era en el entorno del cine, que fue en el mes de enero. En el día de ayer se presentó lo que iba a ser el Carnaval 2020. Desde la Delegación de Juventud se apostó, digamos, por la mascota... ...dentro de este carnaval y lo que es el desfile infantil. Y el tercer reto que teníamos en el mes de marzo era la naturaleza... ...volver a recuperarlo. Sabéis que hubo una presentación por parte de nuestra delegada, por Carmen... ...en la que presentábamos los doce retos que se van a ir cumpliendo mes tras mes. Y, por supuesto, volver a repetir, digamos, las palabras que decía Vivi. Muchas gracias a Piña, a Álvaro, a AMUS por este convenio. Espero que la verdad es que sea gratificante, tanto para este ayuntamiento... ...como para ellos, y que tengamos continuidad en los próximos años. Ahora ya les cedo a ellos la palabra, que os van a explicar un poquito... ...lo que va a consistir, digamos, esta primera parte de talleres de educación ambiental. Quizás, en primer lugar, habría que reseñar que es como una vuelta al pasado... ...es como retomar un poco la génesis con la que empezó nuestra organización en Villafranca... ...que fue intentando cambiar actitudes a través de un proyecto de educación social... ...más que de educación ambiental, en donde creamos un verdadero revulsivo... ...que tampoco fuimos conscientes en su día del enorme poder que tenían nuestras palabras... ...y nuestros contactos con esos chavales de Villafranca, que hoy en día son mujeres y hombres... ...y precisamente es como cerrar un poco el ciclo, precisamente la monitora o la técnica... ...que se va a encargar de educar a los hijos y a las hijas de un montón de padres de Villafranca. Es una persona que estuvo en el aula de naturaleza, que es Carmen, que después ya hablará un poco... ...y para nosotros eso reporta una gran satisfacción, porque es quizás cerrar un círculo... ...en donde nosotros, en un principio, éramos sabedores de que llevamos un mensaje... ...extremadamente profundo, de mucho peso y totalmente embadurnado de muchísima pasión... ...que era la pasión que teníamos Pini y yo cuando empezamos el proyecto de Amos en Villafranca... ...hace 25 años, teníamos 20 y tantos años, y toda esa pasión, toda esa energía, toda esa valentía... ...toda esa valentía, toda esa ilusión, pues la transmitimos, la vehiculizamos a este grupo de chavales y de chavalas... ...que hoy en día son mujeres y hombres que desarrollan actividades laborales en muchas partes del mundo. Pero concretamente, hablando de Villafranca y siendo un proyecto local, se da la circunstancia... ...un poco la paradoja de que la veterinaria del hospital también es una chica que estuvo en el aula, que es Jara... ...y ahora la chica que desarrolla estos talleres y esta programación de educación es Carmen... ...otra chica también de esa época, de ese ciclo. Entonces, para nosotros realmente es muy importante. Con respecto al ayuntamiento, con respecto a nuestra vuelta al municipio... ...con una presencia mucho más activa, más participativa, pues qué deciros, que estamos muy contentos... ...muy expectantes y abordamos este nuevo ciclo, esta nueva fase con muchísima alegría. Todo lo que tenemos que realmente es agradecer al ayuntamiento por no solo brindarnos la posibilidad... ...de retomar este proyecto tan importante de cara a sensibilizar a la ciudadanía de Villafranca... ...sino sobre todo de cara a que hemos abierto otra vez un arco, un paréntesis, un escenario... ...donde es posible volver a retomar cosas y volver a enfatizar una relación municipal con AMO... ...que sí es cierto que se había un poco perdido y creemos que es de máxima importancia... ...de cara a que AMO está en Villafranca, el hospital está en Villafranca. Entonces, el aula es un proyecto más dentro de una línea estratégica en donde se van a hacer grandes cosas... ...en beneficio no solo de la fauna o de la naturaleza, sino también en beneficio de las personas que habitan en este pueblo. Agradecer al ayuntamiento su condescendencia, su apertura a replantear y a retomar cosas... ...y nosotros encantadísimos de abordar esta nueva etapa. Poco más que añadir, buenos días. Solamente eso, pues volver a agradecer al ayuntamiento... ...que brinde esta posibilidad de retomar esta actividad que inició hace muchísimos años, en el año 96-97... ...cuando se hizo la primera vez el aula de naturaleza y otras actividades que también se hacían relacionadas con medioambiente en Villafranca. Y bueno, lo que ha dicho mi compañero, pues por supuesto lo apoyo totalmente. Es atender un poco eso, pues retomar cosas, ¿no? Y retomar ese trabajo que se inició hace un montón de años y por ello nosotros estamos más agradecidos. Pero también es importante resaltar que, y veo también que con esta actitud por parte del ayuntamiento... ...pues también se atiende la demanda social. O sea, el proyecto del aula de naturaleza es una cosa... ...es un proyecto que ha tenido muchísima demanda social y que año tras año, a pesar de hace un montón de años... ...que no se realiza la actividad, pues rara es la vez que vas por el pueblo y no te pregunta... ...cualquier madre, cualquier padre, oye, ¿cuándo vamos a hacer el aula? Entonces, también resaltar eso, ¿no? Que es atender a las demandas sociales. Que yo creo que es como hay que gobernar un pueblo, una comunidad o el tipo de gobierno que sea, ¿no? Atender realmente a las demandas sociales y a las demandas que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues para nosotros, por supuesto, es un placer volver a hacer esta actividad. Para nosotros supone mucho a nivel sentimental también, aparte de ver la importancia que tiene... ...el trabajar estos valores y poco más. Ya le cedo la palabra a Carmen, antigua alumna del aula de naturaleza y que hoy es el monitora de esos chavales, ¿no? Entonces, que bueno, pues ya hemos hablado varias veces y bueno, que ya os cuento un poco qué es lo que tiene pensado hacer con ello. No nos la quería contar todavía. Pero sobre todo lo más importante es eso, resaltar en cuanto a actividades, en cuanto a cosas que no es tan importante a lo mejor el que los chavales conozcan... ...qué es un buitre negro, qué es una gloria imperial o qué es esta especie que está más protegida. Sino aprender una serie de valores y de vivencias, que eso es lo que ha quedado en todos los chavales. Toda la gente que se dirige a nosotros, que pasó por esas actividades, dice que unos hemos aprendido más, otros hemos aprendido menos... ...pero al final nos quedamos con la experiencia y con las vivencias que tuvieron, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que les enganchó, ¿no? Así que nada, Carmen, muchas gracias y... Bueno, yo soy Carmen y soy parte de ese legado que han referido Álvaro y Pini. Para mí es una tremendísima ilusión desde el momento en que me avisaron para formar parte del Aula de Naturaleza otra vez. Fue como no me lo creía para nada. De hecho, yo, bueno, tengo muy buenos recuerdos de aquel Aula de Naturaleza, esa transmisión de vivencia... Bueno, de la relación con el medio natural, ¿no? De una manera bastante como mística, diría, ¿no? Como yendo al campo, a las excursiones, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Con un montón de amigos y amigas. Y a mí lo que me dejó AMU fue básicamente una vocación natural, ¿no? Como estudié biología y yo creo que en parte se debe a aquella semilla que plantó el Aula de Naturaleza en mí. Y a concienciarme con el mundo natural, ¿no? A la importancia que tiene la conservación del medio, no tanto de elementos concretos del medio como puede ser un búho real o una lechuza, sino del medio en general, ¿no? Y realmente eso es lo que me gustaría transmitirle a las chavalas y los chavales que se apunten, ¿no? Como la poca importancia que tiene un búho real o un buitre negro sin el medio natural en el que viven, ¿no? Y por eso existe AMU. También me gustaría transmitir como la importancia de que centros de recuperación ya no existan más, ¿no? Porque no exista la problemática de los bichos que entran a un centro de recuperación. Y básicamente es eso. Me gustaría hacer un recorrido por todo lo que he aprendido también en la carrera, sobre conservación, sobre la relación del ser humano con el medio, la problemática que tienen estas relaciones. Y nada, a través del juego, pues hacerlo lo más dinámico posible e intentar asemejarme a aquella aula de naturaleza que tantos buenos recuerdos me trae. Y nada, pues espero que se apunten muchos niños y niñas, la verdad. Pero entran lo que son estos talleres de educación ambiental en dos fases, de marzo a mayo y posteriormente de octubre a diciembre. Después tendremos lo que será la semana de la naturaleza en el mes de junio y la participación de AMU en los talleres que se desarrollen en el Summer Camp durante los meses de julio y agosto. Esto es lo que está recogido en el convenio de todo el año 2020. Esto está aprobado por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Y nada, empezábamos por eso. Ahora ya en marzo, pues será el primer viernes, el 6 de marzo, quiero recordar, cuando comencemos con estos talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!